Carnaval Jarabacoa inicia desde el año 1924. Siempre se ha caracterizado por ser un carnaval sumamente alegre. Un carnaval donde diferentes grupos se expresan, donde la gente comparte como si fuera familia. Yo tengo desde los 13 años haciendo ropa o vestuario para el carnaval. Incluso esta es un parque de lo que fue la salida de los taínos. Muchos de los grupos de aquí diseñan su careta y su traje. Este año específicamente tenemos 13 grupos participantes. Los más emblemáticos tenemos los lobos, que tienen 25 años. Tenemos también los toros estrellas. Tenemos muchachos nuevos como los fieles difuntos. Tenemos los taínos, los montromén, los mercenarios, que son grupos que tratan cada año de reinventarse y mantener el carnaval. Y estamos logrando, sin sacar nuestra identidad, ser autótonos. Disfraces autótonos de Jarabacoa. Aquí tenemos mucho potencial para expresarlo en base a disfraz y en comparsa. El agua, los pinos. Así que podemos lograr un carnaval que nos diferencie a como lo tenemos en otras partes del país. Lo que brindamos es un ambiente sano, acogedor, carisma, buena vibra, buena música, diversión. O sea que es un carnaval seguro, donde todo el mundo viene a compartir y el único objetivo es disfrutar y pasarla bien. Y yo exhorto a las personas que conozcan a Jarabacoa, que conozcan a su gente. Somos hospitalarios. Que nos visiten y nos apoyen en nuestro carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!